El locatario de un negocio que se encuentra sobre la avenida Ramón Corona y la avenida López Mateos en la colonia Santa Anita de Tlajomulco, se llevó el susto de su vida, pues al abrir su negocio, se percató de que varios perros se encontraban comiendo algo a un costado de su local, donde se encuentra un lote baldío. Al acercarse para tratar de alejarlos, quedó en shock, pues se trataba del cadáver de un hombre en aparente situación de calle, el cual se encontraba desnudo y mordido por los perros. El hombre de inmediato corrió para pedir ayuda al número de emergencia, arribando hasta el lugar policías del municipio de Tlajomulco, quienes confirmaron el hallazgo acordonando la zona de inmediato. Los paramédicos municipales refirieron que el cadáver de este hombre contaba con aproximadamente cinco horas de evolución cadavérica y que presentaba diversas mordeduras y desprendimiento de la carne en su brazo. Los vecinos refieren que estos perros ya habían sido reportados con anterioridad, ya que son agresivos con quienes transitan por la avenida Ramón Corona. Sí, no, por los perros esos, pues hay un montón, unos 20 acá, otros 20 acá, muy bravos, a la gente le dejan ir a la gente y todo. Y hemos reportado y no, no, no va a pasar nada, no viene nadie. ¿Ya han mordido a otra gente? Sí, a mucha gente han mordido, sí. Hasta el momento las causas de su muerte no han podido ser esclarecidas, sin embargo, en el lugar fue localizada la ropa que probablemente portaría este hombre en vida, así como varios frascos con bebidas alcohólicas. Reportó Juan Carlos Magno. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.